No, eso es terrible, eso es una falta de respeto, o sea... Porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón. La polémica entre Aneth Kuburu y Andrea Legarreta continúa generando titulares impactantes. En esta ocasión, Eric Rubin ha decidido intervenir, instando a la conductora a presentar las pruebas que asegura tener contra su expareja. En un comunicado compartido por Legarreta en Instagram, el músico expresó su apoyo a la madre de sus hijas y cuestionó la existencia de las supuestas pruebas de Kuburu. Bonita, los que te conocemos sabemos la gran persona que eres. Es bien fácil decir que hay pruebas. ¿En dónde están? Interrogó Eric Rubin. La respuesta de Aneth Kuburu no se hizo esperar. Tras las declaraciones y el mensaje de Legarreta, la conductora emitió otro comunicado. En este, afirmó que nunca fueron amigas y la tildó de doble moral, acusándola de desearle bien a alguien a quien previamente había lastimado. El conflicto entre las conductoras ha capturado la tensión en las redes sociales, dividiendo a los usuarios en diferentes bandos. Mientras algunos respaldan las afirmaciones de Kuburu y consideran a Legarreta como una mosca muerta, otros creen que Kuburu busca ganar relevancia al resucitar el conflicto, sugiriendo que no es la primera vez que lo hace para luego declarar que está en el pasado. Además, se ha demostrado que Kuburu fue amiga de Legarreta en el pasado, dedicándole tuits llenos de amor y apoyo. Esto ha llevado a acusaciones de resentimiento, sugiriendo que Kuburu no llegó a ser tan cercana como pretendía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!